Creo que es un desafío que tenemos desde que asumimos la administración de la Municipalidad de Morteros, el tema educativo. Y creo que es un desafío de las nuevas épocas, de los nuevos tiempos que vienen en esta República Argentina que debemos refundar entre todos. Donde tantos valores han quedado en el olvido y han quedado en el tiempo por malas prácticas o por errores, por yerros humanos que nos han llevado a caminos equivocados. Yo creo que es el gran desafío y en ese gran desafío los educadores, en este caso docentes de primaria o de secundaria o de terciarios, van a cumplir un rol fundamental en la Argentina que viene. Ese título que dice la educación la hacemos entre todos, al país lo hacemos entre todos, a la historia la construimos entre todos. Y entre todos la construimos desde la responsabilidad de la función social que nos toca cumplir. A nosotros, en este caso, como autoridades políticas de una ciudad de 25.000 habitantes con un determinado condimento social que hay. Y a cada uno de ustedes desde las aulas, donde sabemos que el esfuerzo y el sacrificio que tienen que hacer, día a día, tiene que ser cada vez más grande. Pero en ese esfuerzo que le está reclamando la sociedad, ustedes van a poner los pilares fundamentales para esa nueva sociedad que necesitamos. La única manera de salir adelante, de sacar adelante a los pueblos y que los pueblos progresen y puedan desarrollarse, es únicamente a través de la educación. Este congreso, este y todos los congresos, tienen sus antecedentes. Hace muchos años, cuando en el año 1994, el Instituto comienza a pensar en un espacio para la capacitación y el perfeccionamiento docente. Fue así como organizamos el primer seminario que se llamó Seminario para la Transformación Educativa. Y desde ese año y hasta el año 2010, de manera consecutiva, sostuvimos este espacio. Y desde el 2010 en adelante, el desafío de trabajarlo con esta metodología nueva, por decirlo de alguna forma, es el Congreso. Lo importante de esto es asumir el desafío de pensar la educación entre todos. Hoy estamos aquí convocados docentes, hay estudiantes también de formación docente, La semana pasada, no, la semana anterior, estuvimos trabajando con estudiantes de las escuelas secundarias. Es nuestra intención, en el mes que viene, convocar a trabajar también a los padres, a las escuelas, a las organizaciones y a las empresas. Es decir, a todos los involucrados en el fortalecimiento de la formación y de las trayectorias de los niños, de los jóvenes y de los adultos que transitan por las aulas, no solamente de morteros, sino también de la región. A lo largo del día de mañana vamos a estar trabajando en los distintos talleres cómo esta capacidad de abordaje y resolución de situaciones problemáticas se trabaja desde la matemática, desde la ciencia, desde la lengua, en profunda relación también con el aprendizaje emocional y social. No podemos dejar de lado el vínculo que es necesario que se construya entre docente y alumno. Y es una clave importante lo emocional y lo social. Sin dejar de lado las demás capacidades, las cuales se van a ir dando en forma simultánea, vamos a profundizar justamente mañana en esta, la de abordaje y resolución de situaciones problemáticas. Felicitaciones al Colegio Universitario Espeleta, al equipo directivo, a la Municipalidad de Morteros, a la Biblioteca Pedagógica y al equipo del EPAE, por seguir brindando la posibilidad de repensar las prácticas docentes, de poder construir el oficio no solo de estudiante, sino también el de docente, el de enseñar. Es un desafío, lo sabemos, pero podemos construirlo entre todos.